Los mejores eventos en la historia de Fortnite Como todos sabemos, Fortnite marcó un antes y un después en cuanto a los eventos que se hacían en el juego Ya que ha sido el primer juego que logró hacer eventos sumamente impresionantes Así que en este video vamos a ver cuáles han sido los mejores 5 eventos en la historia de Fortnite Recuerda darle a like y suscribirte porque este video va a estar bastante nostálgico En el número 5 tenemos el evento de Midas Este evento se vio sumamente impresionante ya que como recordaremos en este evento hubieron dos cosas épicas La primera es que Midas logró alejar la tormenta normal para traer una completamente de agua La cual podríamos nadar cuando estábamos dentro Y junto con la tormenta de agua llegaron los tiburones y un superhéroe Y sí, así es, me refiero a Aquaman Después de todo esto de la tormenta nos trasladamos a un lugar completamente desconocido Que era como una oficina y esta oficina al parecer guardaban archivos sumamente secretos Esta oficina al parecer era la de Yonisi El cual nos habló y nos dijo que si lo podíamos escuchar Dejándonos con una gran duda de que hacíamos allí Número 4, el evento del volcán Este evento comenzó de una manera hasta cierto punto extraña Ya que se abrió una puerta en Val Sabotin Donde pudimos entrar y escoger un arma que queríamos que regresara al mapa Pero no sabíamos que esto era una distracción Ya que lo más importante era el punto cero Después de que agarráramos a hostesos al su fusil de tambor Y que este regresara al juego Cuando salimos vimos que de repente comenzó a hacer erupción en el volcán Algo que se vio bastante épico Pero lo más impresionante no solo fue eso Sino que esta erupción causó una destrucción en algunas zonas del mapa Como por ejemplo Pico Polar, Ciudad Comercio Y la más importante, pisos picados Esas piedras que lanzó al volcán causaron algo de destrucción Pero sin duda este volcán protagonizó un evento bastante épico Y en el puesto número 3 tenemos el evento del rey helado Ahora sí ya entendí que ese no era un villano Y que quería hacer una acción buena Perdón, perdón, perdón Pero lo que sí es cierto es que este hizo un evento bastante épico Donde el rey helado apareció en Pico Polar Para poder hacer un hechizo y congelar el mapa Si recordaremos este evento fue genial Ya que pudimos ver al rey helado gigante Viendo cómo hacía movimientos que metían miedo Y más aparte cómo lanzó una nube que congeló todo el mapa Y no siendo suficiente esto trajo a los zombies de regreso Sin duda este evento nos demostró lo genial que Fortnite podía ser un evento Número 2 Evento de la temporada X En una de las temporadas más extrañas de Fortnite Se hizo uno de los eventos más épicos en la historia de Fortnite Pero este evento fue uno de los más épicos Ya que como recordaremos de repente comenzaron a volar los cohetes De un lado para otro sobre las grietas Hasta después los cohetes comenzaron a volar Al lado del meteorito que estaba a punto de caer Después este meteorito desapareció Y apareció arriba de balsa botín Wow, este evento sintió sumamente épico Y cómo iba cayendo poco a poco sobre el punto cero Se vio genial la verdad Y al impactar se hizo una gran explosión Pero lo que nadie sabía es que nos absorberían Mamá, me soterrimó Al absorber no solamente vimos un agujero negro Que vimos por horas Y lo que pasó después Pues ya lo sabemos Y por último en el puesto número 1 Debe estar aquí por obligación Ya que lo inició todo Y me refiero al evento del cohete Este evento revolucionó tanto a Fortnite Como el mundo de los videojuegos Vimos como de repente Este cohete despegó Y pero al parecer falló Y estaba a punto de caer a una gran velocidad ¿Y dónde iba a caer? Nos sacó un susto a todos Ya que iba a caer en pisos picados Después casi al llegar Se abrió una grieta Que el otro le transportó A otro lado Y no solo fue la única vez Ya que como vimos Fueron varias grietas por las que pasó Y al último del evento Dejó una gran grieta en el cielo Si mal no recuerdo Este fue la primera vez Que se hizo un evento Así de impresionante En el mundo de los videojuegos Tal vez me faltaron algunos eventos Pero deja tu like Para saber si quieres una segunda parte Y si te gustó el video Comenta tú Qué opinas de los eventos de Fortnite Y cuál ha sido tu favorito Y no olvides suscribirte Ya que es totalmente Estumamente Y excitantemente gratis Para ver más contenido De Gears of War Y de Fortnite Yo soy Banview Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!